Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mirad, hoy os he preparado un tutorial para explicaros en qué consiste mi técnica del bolsillo, es una técnica que descubrí por casualidad como muchas veces ocurren y bueno pues consiste en que con un bolsillo, precisamente por eso la llamo así, con un bolsillo, conseguimos darle movimiento a las cabezas de las muñecas. Nos giran completamente hacia un lado hacia otro y después vuelven a su sitio. Sé que os gusta mucho, sé que la estáis haciendo, me gusta ver vuestras muñecas con ese movimiento. Bueno, si quieres ver cómo la he hecho, quédate conmigo. Vamos con el vídeo. Mirad, hoy voy a hacer este tutorial de mi técnica del bolsillo para vosotras, para que veáis lo sencillo que es. Consiste en darle movimiento a las cabezas de las muñecas y se consigue igual con caprichosas, que son pequeñas, como con cualquier otra de mis muñecas. Con la forma que yo lo hago conseguimos este efecto. Os lo voy a explicar de la forma más fácil y sencilla, como siempre intento explicar mis tutoriales. Bien, vamos a hacerlo con caprichosa porque es pequeñita y me tengo como mejor visión, aquí mejor panorámica dentro de lo que es el vídeo. Mirad, os comento desde el principio. Yo estaba haciendo mi muñeca flamenca Amalia y bueno, pues en las muñecas grandotas yo suelo ponerle por la parte de dentro del cuerpo un palito de brocheta. Cuando estaba haciendo la muñeca ya tenía todo relleno, iba a colocarle la cabeza, era una cabeza además con un estilo soft y bueno, pues tenía ya toda la carita hecha, el cuerpo relleno y cuando fui a cortar el palito de que sobresale del cuello me ocurrió algo así. Mirad, lo partí, no lo rompí bien roto, sino que lo giré, se rompió y quedaron muchísimas aristas de forma que pinchaban. Pensé en quitar toda la muñeca, volverla a deshacer, volverla a rellenar, porque en el momento que quitaba el palo la muñeca ya perdía toda la sujeción. Y entonces ante esa tesitura pensé, voy a intentar a ver de qué forma puedo tapar esto. Y fue así como os lo voy a explicar, tal cual ocurrió. Mirad, imaginaros que este palito va aquí dentro y lógicamente si una vez que pongamos la cabeza, que iría así, cada vez que manipulásemos la muñeca, correríamos el riesgo de pincharnos con este palito. Entonces lo hice a mi forma. Busqué una solución y fijaros, salió algo sumamente bonito. Vamos a hacer también, os voy a explicar cómo yo relleno y cierro las cabecitas de las muñecas. Cojo hilo normal, una vez cosida la cabeza, se le da la vuelta, se rellena y yo le pongo aquí un trocito de tejido, solo para cerrar. No cierro ni coso la costura que tengo abierta para rellenar, porque entonces deformo la cabeza. Lo que hago es que lo tapo, lo cubro así. No hace falta que esté muy muy bien cosido, porque solamente es para tapar. Encima irá el bolsillo y después irá el pelo, con lo cual no hace falta tampoco que hagamos aquí unas puntadas súper súper. Bien, pues ya que tengo esto tapado, cojo hilo normal, doble eso sí, para que me dé más fuerza. Esta muñequita caprichosa es pequeña y lo hago con este tipo de hilo. Si hago, por ejemplo, mía o marina o cualquiera de las muñecas que hago más grandotas, entonces sí que utilizo hilo de muñequería. El hilo de poliéster, un hilo bastante resistente, sí que las utilizo con ellas, pero con caprichosa la verdad es que no. Bueno, pues tenemos ya el cuerpecillo, ubicamos la cabeza y damos la vuelta. Y ahora cosemos el cuello a la cabeza. Pues estoy muy muy contenta de haber descubierto esta técnica. La tengo protegida, como el resto de mis muñecas y mis trabajos, pero igualmente la comparto con vosotras. Bueno, pues ya la tenemos, ¿veis? Ya está bien cogida, tiene bastante fuerza. Ahora, imaginaros que yo tenía aquí mi palito, ¿vale? ¿Qué pasaba? Aquí yo ya tenía ese problema cuando yo llegué a este punto. Entonces pensé en poner un bolsillo para cubrir esta parte, ¿veis? Para cubrir esta parte que no me pinchase. Y así lo hice. Puse un bolsillo. Y seguí cosiendo. Parece que os estoy contando un cuento, pero es que realmente fue así. Es que ya veis que no tiene más trampa ni más cartón. Es que surgió así y tal cual, os lo cuento. Seguimos cosiendo y, por supuesto, unimos la cabeza al cuello y otra vez a la cabeza. ¿Veis? Va bien, bien cosida. No va nada suelta. ¿Veis? Y aquí hacemos igual, damos otra buena puntada. Y aquí pensé, si yo le pongo un poquito de relleno, evitaré que el palito me haga daño. Y así lo hice. Voy a buscar un poquito de relleno. Que prácticamente es nada, porque no necesitamos nada. Caprichosa, es pequeñita y, bueno, pues solo con un poquito. Esto lo pensé, ya os digo, para evitar que me pincharme o que se pinchara alguien al tocar la muñeca. Y sobre todo, pues eso, por precaución. Probablemente, si no le hubiese puesto la guata, este relleno, no se movería la muñeca. No se movería porque, digamos, que lo que hace ese movimiento es justo este relleno que le estamos metiendo. Por eso viene su nombre, de la técnica del bolsillo, porque realmente lo que yo le puse fue un bolsillo. ¿Veis? Lo llené de guata. No hace falta mucha, poquita. Y aquí vamos a rematar. Y ahora vamos a dar aquí un nudo y vamos a esconder el hilo. Como veis, tiene bastante sujeción. Cerramos aquí, cortamos y vamos a ver el efecto de la cabecita. Mirad, mirad, ¿veis? Fijaos, se mueve para ambos lados. No sé si necesitaré ponerle, a lo mejor le pongo los bracitos para que tengáis un poco más de visión. Porque a veces necesitamos tener un campo un poco abierto para verlo. Mirad, si yo lo pongo así, que ya está mirando de frente, lo ponemos de un lado y gira. Y lo ponemos del otro y gira. Y después a su sitio. ¿Veis? Esta es la forma en la que yo descubrí mi técnica del bolsillo. Y la verdad es que me encanta. Porque ya os digo que solamente por el hecho de conseguir ese movimiento, nuestras muñecas, la verdad es que, no sé, tienen como más vida. Bueno, pues esta ha sido la historia de la técnica del bolsillo, como yo la he llamado. Y bueno, pues espero que os haya gustado y que la pongáis en práctica con vuestras muñecas. Y la veamos pronto porque la verdad es que quedan súper graciosas así. Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Si te ha gustado, regálenle un like a mi canal. Te lo agradeceremos. Y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga. Chao.